Gracias, gracias compañeros en los estudios televidentes, Diables Como Habla, Televisión Digital, Ariela, compañeros, seguimos dándole cobertura a todo lo que está sucediendo en San Pedro Sula, producto de la tormenta tropical Iota. Hoy estamos aquí, mire compañeros, donde está este río, ¿no? Este es un río, ¿verdad? Esta es la quebrada que pasa... La primavera. Quebrada de la primavera. La primera, la que pasa por el Copán Sula y va... La que viene del Copán Sula. Del Copán Sula, sí, claramente. ¿Y a dónde va a desembocar este...? Este va a desembocar hacia los lados de Chotepe. Chotepe. Sí, se une con... Se viene a quebrar la primavera. La primavera y se une con el canal del Sauce, también, que está abajo. En estos momentos es un río, ¿no? Es un río, completamente. Hace poco nosotros llamamos porque se estaba desbordando por la parte de allá abajo y muchas casas inundaron allá abajo también. ¿Tenían algunas casas aquí del sector de Cabañas? Claro que sí, muchas casas. Sí, muchas casas. Ahora, ¿habrán familias que tendrán que evacuar porque si sigue lloviendo la situación se va a complicar? Tienen que evacuar y también se le pide la aclaración a las autoridades de la municipalidad, también porque ellos, el tiempo está pidiendo para que vayan a agragar la parte de abajo y no lo han hecho. Entonces, esto perjudica porque allá abajo está dañado. Sí. Esta es la quebrada de la primavera, ¿verdad? La primavera, claro que sí. Aquí pasa prácticamente por las 18 calles de Cabañas. 18 calles de Cabañas. Bueno, eso es lo que sucede aquí, compañeros, en los estudios. Mire, quebrada la primavera, que en este momento no es una quebrada. Este es el río de la primavera. Baja del Copán Sula, cruza toda la 18 calles de Cabañas y va a desembocar al río... Al río Chotepe. Al río Chotepe. Va a desembocar el río Chotepe. Los vecinos de Cabañas, obviamente, alarmados. Alarmados porque aquí hay viviendas de madera que pueden ser destruidas, ¿no? Sí, en la parte de abajo, en la parte de abajo, donde se une el otro quiniel, está perjudicando. Y sería bueno que las autoridades también pudieran de su oficio para estas cosas. Bueno, muchas gracias. Se lo que sucede aquí, televidentes de HCH, Televisión Digital, la quebrada de la primavera, pues prácticamente amenazando algunas viviendas, algunas familias del sector del barrio Cabañas, especialmente de las 18 calles. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Cobertura a lo que está aconteciendo en San Pedro Sula. Presencia informativa y noticiosa en los estudios. Abogado Paulo Gerardo Matamoros, Trescuente, Ucigalpa. Gracias. Gracias.